En Guerrero están asentados 21 grupos criminales, distribuidos en sus 7 regiones, de acuerdo al mapeo de oficinas del gobierno del estado, que identificaron a 4 de ellos con mayor presencia en territorio. Estos grupos son catalogados como generadores de violencia por intereses que van desde la venta de droga hasta la extorsión y secuestros. Guerrero se mantiene como uno de los estados en los primeros sitios de esas estadísticas. En 2017 ocurrieron en el estado 2.529 homicidios dolosos y en el primer semestre de este año las cifras oficiales reportan 1.148. Los cuatro grupos principales están en más de una de las regiones en las que se divide la entidad son Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Los Rojos y Los Ardillos. Todos citados sobre una ruta continua o de conexión. Los Rojos. El grupo criminal que más se repite en la lista de cada zona y tiene presencia en 13 regiones, Norte, Centro y Montaña. En los límites de las últimas dos regiones está Chilapa, el lugar donde más se conoce de su presencia, según la narrativa de la Fiscalía General del Estado, FG, por su rivalidad con Los Ardillos, otro grupo ubicado sobre la misma ruta. La presunta disputa entre estos dos grupos criminales es citada por las autoridades cada vez que ocurre un hecho de violento en Chilapa, por la pelea, según sostienen, de un camino de trasiego de enervantes que hasta ahora no han revelado. En Chilapa han ocurrido hechos violentos casi de todo tipo balaceras, extorsión, acoso a maestros y transportistas, irrupciones de grupos armados que se definen como autodefensas, y crímenes en medio de operativos militares y policíacos que son consecutivos desde 2014 a la fecha, pero que no han sacado a la ciudad de la categoría de más violencia e inseguridad en el país. El último hecho violento que involucra a este municipio de la Montaña Baja, ocurrió la mañana de este lunes, atacaron a balazos la base en Chilpancingo de las camionetas pasajeras de la ruta hacia Chilapa. Unos hombres jóvenes que se bajaron de una camioneta blanca dispararon unas 29 veces a la Urban Marcada con el número 26, estacionada a la entrada del lugar en espera de pasajeros. Caballeros Templarios y familia Michoacana también son ubicados por las autoridades en una misma ruta. Puntualizan de su presencia en la Tierra Caliente, donde también están asentados los tequileros, quienes en los reportes policíacos los ubicaron hace un par de años como autores de los secuestros colectivos de la región. Tierra Caliente tiene unión hacia la Costa Grande a través de la sierra, y en esa dirección orientan en el mapa creado por las áreas de seguridad de Guerrero, a los Caballeros Templarios, y hacia la conexión de Zona Norte, a la familia Michoacana. Unas 18 horas de entre el viernes y sábado pasado, autodefensas ubicadas en la zona norte, bloquearon la carretera igual a Ciudad Altamirano, a la altura de la cabecera municipal de Teloroapan, con el supuesto reclamo de que los gobiernos estatales y federales reforzaran la seguridad en este punto y en los caminos que conectan hacia otros municipios de la región. Los autodefensas, plantearon como trasfondo del bloqueo, que delincuentes de la familia Michoacana habían secuestrado al menos tres personas unos días antes y que seguían acosando a los habitantes. El bloqueo carretero lo levantaron el domingo con la garantía del gobierno del estado, según la vocería del grupo Coordinación Guerrero, instalará retenes de seguridad y empleará un operativo para detener a miembros de la familia Michoacana. En el mapa de riesgos que el gobierno estatal diseñó en el contexto de la elección pasada, colocó en la misma posición en el semáforo de riesgo tres categorías, influencia de grupos delictivos, confrontación entre esos grupos y policías comunitarias y grupos de civiles armados. Un apunte mostrado en la información oficial sobre la presencia de los grupos criminales, es que en la Costa Grande es donde más hay asentados, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerenses, los Granados, los Rodríguez, los Viagras y Caballeros Templarios. También arroja que en zona norte están además los de Gente Nueva y Ojitos Verdes, y que en la parte centro, es decir la que abarca una fracción importante de la sierra, además de los Rojos y los Ardillos, se ubican el Cártel del Sur y los Jefes. Los hechos recientes de Acapulco han exhibido que grupos criminales se cruzan en el mismo territorio. El crimen ocurrido afuera de las oficinas regionales de la Fiscalía en Acapulco, el martes 17 de julio, que la dependencia difundió como un ataque, involucró a dos de los tres grupos criminales con presencia en el puerto. Las balaceras, amenazas, quemas de autos y crímenes ocurridos en Acapulco durante esas horas, fueron difundidas por el vocero del grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, como presiones para que las autoridades estatales liberaran a dos delincuentes relacionados con el grupo criminal denominado Cártel Independiente de Acapulco, SIDA. El hombre que mataron ese martes afuera de la Fiscalía en Acapulco, difundieron las autoridades, era el tío del Capuchino, un supuesto líder del SIDA que operaba en la zona de Caleta y se encontraba ahí con la intención de conseguir con sobornos la liberación de los dos detenidos. Uno de sus asesinos del tío del Capuchino fue detenido por policías ministeriales, a quien la vocería de seguridad relacionó con el grupo delictivo Beltrán Leiva, otro grupo criminal. El tercero, citado en el mapa oficial con presencia en Acapulco, es el de los cierreños. El resto de los grupos criminales están asentados en la Costa Chica.